24 años está en el poder, asumió, bueno está asumiendo ahora, ganó las elecciones presidenciales en marzo de este año con un 87% de los votos ante una elección sumida ante la duda mínimamente, no había ningún otro candidato de fuerza. Y los que había respondían al mismo sector político que él, Mara. Bueno, un 87% de votos recolectó Vladimir Putin en un contexto, también no nos olvidemos, muy cercano al fallecimiento del líder opositor, Alexei Navalny, que va a ser uno de los grandes temas también a la hora de volver a reelegirlo. La élite de la política rusa estuvo presente aquí, muy poca presencia internacional, solamente a algunos de los amigos asiáticos del presidente Putin. Representantes de China, representantes de Corea del Norte, y no mucho más. Y recordemos que Volodymyr Zelensky manifestó en representación de su país, de Ucrania, que desconocía a Putin como presidente ruso. Eso lo dijo en las últimas horas. Esto está pasando ahora en una lluviosa jornada en Moscú. En el Salón San Andrés se produjo la asunción oficial por quinta vez de Putin, que puede llegar a ser presidente hasta el 2036, por algunas modificaciones que hizo en la Constitución. Ahora asume por seis años más. Desde hoy hasta el 2030, Putin será el presidente ruso. Starliner is headed back to space on the shoulders of Atlas, powered by a work force dedicated to its success. Starliner is headed back to space on theigned son Line No, 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 no.